Con motivo de la segunda ronda electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones tendrá horarios especiales que comenzaron desde este lunes en Pérez Celedón. Del 19 al 23 de marzo, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Sábado 24 y domingo 25 de marzo, de 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Para Semana Santa, del 26 al 28 de marzo, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. El jueves 29 y viernes 30, 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Para el sábado 31 de marzo, desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Y para el domingo 1 de abril, el domingo de elecciones, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Disponibilidad para que todos los usuarios acudan a solicitar su cédula de identidad y para los que la han solicitado a retirarla, vamos a trabajar con un horario especial ampliado de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. El propio día de las elecciones, el tribunal abrirá las puertas de forma simultánea con las urnas electorales, que estarán distribuidas en todo el cantón. Vamos a trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde, para que todos revisen su documento de identidad que esté al día y puedan acercarse ese día a realizar su derecho al voto. Las personas que necesiten hacer un trámite de solicitud de cédula, podrían realizarlo hasta el propio Viernes Santo y tener la identificación para el domingo 1 de abril. Sí, nosotros siempre hacemos un envío, en oficinas centrales hacen un envío especial el domingo de las elecciones, entonces posiblemente, depende de la hora que la solicite, hasta el mismo sábado, en horas de la mañana, posiblemente le llega para el domingo. Pero sí nos comprometemos, digamos, como la vez pasada, como las que solicitan hasta el jueves, viernes, santo, esas sí van a estar para el 1 de abril. Durante todos estos días, en el tribunal esperan que la afluencia de personas vaya aumentando, y más cuando se vaya acercando el día de las elecciones. Para el 1 de abril se usa el mismo padrón electoral, por lo cual los traslados de domicilio electoral no se pueden hacer. El primer día que tenemos el horario ampliado, a las 7 de la mañana hubo una afluencia baja de usuarios, pero posiblemente la gente no está enterada, pero ya ahora, después de por este medio y todo eso, ya saben que pueden venir desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, vamos a estar abiertos, abiertos, abiertos la Semana Santa y el domingo las elecciones de 6 a 6. En el tribunal recuerdan detalles importantes a todos los ciudadanos rumbo a la elección del 1 de abril. Entonces, revisar que su cédula esté al día, esté en perfectas condiciones, que la ubique, porque hay personas que se confían que por ahí la tengo y el día de las elecciones ya no la encontró, ¿verdad? Entonces, buscarla para que ese día no tenga ningún inconveniente en acudir a las urnas, verdad, nosotros realizamos todo un trabajo, una labor muy ardua para que todos puedan apersonarse y realizar su voto. Ahí va a estar la papeleta de cada uno esperándolo y esperamos que se presenten y que ejerzan ese derecho que tenemos, verdad, como un país que somos. En el Tribunal Supremo de Elecciones se recuerdan que el 2 de abril las oficinas permanecerán cerradas.